Mi nombre es Rubén Palomares. Crecí en Boyle Heights, en Huntington Park. Mis padres partieron de México cuando cumplí un año. Nací allá, pero crecí en Los Ángeles. Tuve 10 hermanos y hermanas. Mi padrastro fue alcohólico y abusivo. Y crecí en un rudo ambiente de pandillas, donde la influencia fueron mis tíos. La mayoría era parte de pandillas. Algunos de mis tíos eran traficantes. Mataron a uno de mis tíos cuando yo tenía 10, vendiendo 2 kilos de cocaína. Eso impactó mi vida. Y eso, de algún modo, me llevó al odio y a la violencia hacia las pandillas y las drogas en mi vida. Mi nombre es Gustavo Aguirre. Conozco a Rubén desde la primaria. Crecimos juntos. Él era de los mayores y siempre era el líder del grupo. Y bueno, ¿recuerdan a los pequeños traviesos? Él era Porky. Y entonces decía, juguemos esto, hagamos esto, vayamos acá en bicicleta o vamos en patineta allá. En resumen, así era... Bueno, era atlético. Se ejercitaba, jugaba a la pelota, al béisbol, cualquier deporte. Y era bueno. Comencé a boxear desde que era pequeño, en un centro al este de Los Ángeles, en Boyle Heights. Practiqué kickboxing y luego practiqué hapkido. Y fui cinta negra. Y luego en los 90 me involucré con los Greysys. Tenía mi escuela en Whittier, detrás de esta calle. En la siguiente calle, ahí estaba mi escuela. Y luego hice AMM en los 90. Y mientras boxeaba, uno de mis entrenadores, Al Stanky, era policía de Los Ángeles. Comencé a ser muy bueno en boxeo e iba a ir a las Olimpiadas en el 92. Pero, por una lesión, terminé dejando el equipo. Y por las cosas que vi que haces como policía con los niños, pensé que tal vez podría ayudar a los niños y ser buen mentor. Así que tomé ese camino para convertirme en oficial de policía. Eso fue en 1993. Me contractó el departamento de policía. Como policía comencé a practicar en AMM del departamento de policía. Cuando me gradué en la academia, trabajé en el sur de Los Ángeles como oficial de vigilancia. Cinco meses después me reclutaron para trabajar encubierto en las secundarias en el programa de infiltrados. De nuevo estudiaba el onceavo grado y tenía que infiltrarme y averiguar de dónde conseguían las drogas. Tenía que comprar drogas de los chicos e identificarlos. Y después intentar llegar a sus proveedores. Pensé, mejor me olvido de esta gente. Comenzaré a robar y atacar a los cárteles. Y vas por su competencia porque tenía conexión con algunos cárteles. Pedí que me involucraran para cobrar por ellos. Y desde ese punto me enganché por el dinero fácil. Pensaba, si tomo este dinero de las drogas y su deuda y la droga, no pagarán la deuda y los matarán. Y de eso me voy a hacer rico. Y creo que comencé a tener una mentalidad amarga y molesta. Venganza. Eso sentía. Me enganché. Me enganché. El primer trabajo fue limpio, de casi un millón de dólares en efectivo y 15 kilos de cocaína y el dinero. Piensas, vaya, es lo que quiero, me gusta, es fácil. Claro, estás cegado por el enemigo. Mi primo y su amigo iban a comprar 10 kilos de cocaína de un cártel colombiano en San Diego. Querían que fuera y conociera la conexión para que fuera a cobrar la deuda. Al principio no quería ir, pero me convenció. Dije, bien, iré. Fui a verlo y se supone que todo sería en un estacionamiento y estaría fuera de eso mientras hacían la transacción y era una emboscada entre mi primo y su amigo. Me metí en problemas con ellos y digo, en mi mente, que me atraparon. Voy a aceptar la culpa, como se debe. Sé por qué estoy aquí, pero los demás tipos me delataron por lo que hice en Los Ángeles. La colección de robos, la colección de deudas. Me delataron y así fue que abrieron Twinit Titans en mi caso. Y me enfurecí aún más y dije, bien, ¿quieren jugar conmigo? Mi mentalidad seguía muy torcida. Me dieron 18 años. Mientras estaba en prisión, los primeros tres meses estuve en aislamiento. Tenía un compañero de celda, fue miembro de Los Ángeles del Infierno y era cristiano. Me enseñó el evangelio y que me enseñara el evangelio llamó mucho mi atención. Era como beber un vaso de agua fresca en el desierto. Estaba muy abrumado. Y de hecho, feliz de oír eso. Desde ese punto lo recibí, lo acepté y dije, quiero entregarle mi vida a Jesús. Lo hice. Y luego las cosas comenzaron a cambiar para mí. Honestamente, el hecho de que pude encontrar al Señor y tener una relación con el Señor es la mejor parte y más importante de mi vida. Lo demás no significa nada. Porque no importa lo que hice, no es tan importante como mi relación con Dios. Trabajo en un ministerio de desactivación para enseñar a las personas cómo salir de una situación en lugar de pelear. Cómo no pelear. Cómo hablar. Cómo calmar. Solucionar situaciones. Justo ahora me usa en esas áreas. Comenzaré el jueves en el hogar para hombres, en chino. Y luego, con Dios pronto en la iglesia, tendré un ministerio ahí el martes. Haré lo mismo para niños y adultos. Se defenderán, pero usando la palabra de Dios para usar desactivación básica, cómo comunicarse y hablar con otros. Que vean a otros como Dios los ve, así no querrás herir a nadie. Es un modelo a seguir. Es un ejemplo perfecto de una persona que ha pasado por lo que él ha pasado y míralo ahora. La forma en que se expresa es una persona por completo diferente. Antes decía maldiciones, decía, ¿sabes qué? Y ahora tranquilamente dice, debes verlo de esta forma. Y pienso, ¿qué le pasó al Rubén con el que hablo aquí? Evangelizar y alcanzar a los perdidos, pero también llegar a los oficiales. En especial porque muchos de ellos, un gran porcentaje, no tienen una relación con el Señor. Están atados. Tienen muchos problemas. Ellos van y se ensucian con las peores cosas en el trabajo. No tienen forma de sanar. Tienen miedo de hablar. Se avergüenzan y no confían. Muchos tienen un alto grado de alcoholismo, suicidio, ESPT, divorcio y... Bueno, ellos ayudarían a las comunidades, protegen y de algún modo están más heridos y dañados que las personas que ayudan. Así que creo que si los ayudas a poner su vida en orden, tendrán una mejor relación con la comunidad y con los oficiales de policía. Creo que eso sanará. Todo lo que hice, aun si estuvo mal y fuera de control, me llevó al Señor. Así llamó mi atención. Debía tocar fondo, arruinarlo para notar que necesitaba a Dios. Porque en mi primera unidad no me detuve. Tuve que ir más allá. Y era como si quisiera llamarme atención. Era un cabeza dura y terco. A veces debes pasar un momento difícil en tu vida para que Él pueda llamar tu atención y llamarla en serio. Para que sepas que estás viviendo al revés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!